Este estudio lo hicieron en Canadá, en la Universidad de Calgary. Allí solo tienen cinco años, bueno, al menos en esa época, de carrera. Al final del tercer año ya tienen que tener todas las, digamos, habilidades para desarrollar una buena historia clínica. Entonces, estos médicos evaluaron la promoción del 2009 y que hicieron, le presentaron cuatro escenarios clínicos. Uno de dolor de pecho, otro de ictericia con alteraciones enzimas hepáticas, otro de disney, otro de anemia. El experimento que hicieron era que a cada caso tenían datos primarios iguales para todos. ¿Qué me dirigía a un diagnóstico? Y después los estudiantes tenían que plantear un diagnóstico, el más probable para ellos. Pero después le daban otra data, otros síntomas, otros diálogos al examen físico secundario, lo llamaban ellos. En las cuales uno era concordante con el primer diagnóstico de los datos primarios y el otro era discordante. O sea, que te llevaba a otro diagnóstico que no era el que me podía dirigir los datos primarios. Pudieron completar el estudio casi 50% de los alumnos. ¿Y qué encontraron los autores? Que cuando los datos eran concordantes, es decir, mi dato primario, yo daba un diagnóstico. Y los datos secundarios, datos adicionales, que obviamente se podría llamar una ampliación de anamnesis. Los estudiantes seguían con sus diagnósticos iniciales correctos en un 84%. Y en el caso de los discordantes, la mayoría de estudiantes, con casi 77%, cambiaban su diagnóstico. O sea, solo 23% se retenían en el diagnóstico o mantenían el diagnóstico equivocado. Estos son los datos concordantes, no hubo una diferencia. El diagnóstico correcto fue más de 80% al inicio y con los datos secundarios igual. Pero sí, el diagnóstico con los datos discordantes, es decir, los que se equivocaron en el diagnóstico al inicio, con la ampliación de anamnesis, con los datos secundarios, se permitió corregir el diagnóstico a un diagnóstico correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo reevalúo mi primer diagnóstico con datos adicionales, es decir, no cierro ya el capítulo, no cierro el diagnóstico con los primeros datos que pueda obtener, puedo mejorar mi rendimiento en el diagnóstico. No puedo hacer aún más quizá el diagnóstico correcto, sobre todo si me equivocaba. Y no hace obviamente que los que hicieron un diagnóstico correcto se equivoquen, o sea, mantenían un diagnóstico correcto.